¡Ajá! Es bueno que Miguel Ignacio se reivindique después del desplante que me hizo, sí. Es bueno contar con amigos, ¿eh? ¿Y esa música? ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Bienvenido al Piamaparty! ¡Raúl! Bueno, buenas. Una mesa para tres, por favor. Quiero decir, para dos. Ok. Vengan conmigo. Manolo, acerca de lo que pasó esta noche... No, no te preocupes. Yo ya lo olvidé. Dijimos que íbamos a ser buenos amigos y eso es lo que somos, buenos amigos. ¿Y si te digo que yo no lo he olvidado? Te entendería perfectamente porque yo tampoco lo he olvidado. La culpa es mía. No debí decirte que un clavo saca otro clavo. No, la culpa es mía. Yo dije que un clavo saca otro clavo. ¿Te arrepientes? No. En este momento tengo ganas de darte un beso apasionado porque mi sangre me hierve. Entonces... ¿Por qué no lo haces? ¿Qué es? ¿Pero qué es lo que están viendo mis ojos? Por aquí, por favor. Gracias. Charito. Gracias, Tito. De nada, de nada. Bueno... Ya. Ah, sí. Yo voy a estar en la barra por si necesitan algo. Permiso. Tito es un chofer ejemplar. ¿Lo conoces hace mucho tiempo? Ay, hace muchísimo. Él es el mejor amigo de Pepe, mi cuñado. Cuando nosotros llegamos a Lima, ellos ya vivían en esa casa juntos. Debió ser terrible vivir todos estos años engañada, Charo. Lo fue. Bueno. No hemos venido aquí a deprimirnos. La vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿Nos pedimos unos tragos? ¿Por qué no? Ajá. ¡Para! 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 ¿Eso es lo mío que faltaba? Está mucho mejor de lo que esperaba. Mire, señorita, yo no tengo nada que ver acá, ¿eh? No es Stephanie. Perdón, Dios. Yo ya me voy. Ustedes diviértanse. No te vas. ¡Lucho! Sirven un trago, Raúl. Sí, sí. ¡No, Luisa, no me sirvas nada! Y tú, Miguel Ignacio, me debes una explicación. Ay, Juan. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿No te parezco... bonita? Sí, señorita, pero no es el tema. ¡Ay, platanoso le gusta! ¡Se hace el estrecho, nada más! ¿Qué cosa? ¡Platanazo! Sí, me sirvo. Un momento, chica. ¡Ya venimos! ¡Ay, apúrate! ¡Eeeeh! Te volviste loco, Raúl. Me mentiste, Miguel Ignacio. Me dijiste que íbamos a tomar unos tragos para celebrar mi compromiso con Viviana y me traes a un pijama party. ¡Garito! ¡Apúrate de él! Me siento muy solita sin ti. ¡Lo bueno se hace esperar! ¡Apúrate! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Yo don, mi amor! Ignacio, no tengo nada más que hablar contigo. ¡Adiós! ¡Está bien! Está bien, Raúl, está bien. Acepto el deprante. No quise celebrar cuando me comunicaste tu compromiso con Viviana. Ahora es demasiado tarde, está bien. Ahora voy a tener que entrar a mi oficina y decirle a todas las chicas que mi invitado de honor se va y que tengo que cancelar la fiesta que hice en su honor. ¿En mi honor? ¿Quieres decir que has organizado esta fiesta para celebrar mi compromiso con Viviana? Así es. No, no, no. Amigo mío, no sé qué decir. Nada, no diga nada, Raúl. Solo entre y diviértete, ¿sí? Pero le dije a Viviana que salí a comprar Pocor. ¡Vamos a ver la Dolce Vita en Blu-ray! Raúl, la Dolce Vita está aquí adentro. Estamos todos ya bien ready Y nos vamos para el baile Sacude, sacude tu cuerpo Yo sé que a ti te gusta esto Yo sé que tú... Es una familia normal, con sus problemas y sus errores. Sí, pero cuando se necesitan están ahí todos juntos para ayudarse. En cambio, mi familia es tan desunida y ahora peor con lo de Sebastián. Si me permites un consejo. Se vive muy bien sin un hombre. Salud. Salud por eso. ¿Solitas? No lo fue. Salud. Salud. Salud.